Comenzando tres días de trabajos, de sugerencias, recomendaciones acerca de tres grandes ejes que convocan siempre a estas, en este caso, docevas jornadas de investigadores en arqueología en no historia, que es el desarrollo de la frontera territorial en el sur de Córdoba, la arqueología, los avances sobre la arqueología en el centro-oeste del país, las herencias múltiples sociales a nivel latinoamericano y las problemáticas del patrimonio cultural con sus expectativas museológicas y museográficas en la ciudad, fundamentalmente también a nivel universitario y a nivel regional. Sobre estas temáticas, ¿cuáles son algunos de los aportes que se van a estar realizando, algunos de los disertantes? En el caso específico de los parámetros arqueológicos, vienen especialistas de la ciudad de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires, para trabajar en paneles donde se discuten los desarrollos teóricos, metodológicos sobre la ciencia en la actualidad. En relación a la temática de frontera, también tenemos distintos especialistas que vienen de la región mencionada, para poder hacer sus comentarios en las investigaciones que estos especialistas vienen realizando durante tanto tiempo y que siempre nos acompañan y convocan a nuestras jornadas. Y en lo referente a las cuestiones del patrimonio cultural, su puesta en valor y museos, también vamos a contar con especialistas de la ciudad de Córdoba, de la ciudad de Villa María, para trabajar justamente todos estos criterios que hoy llevan a distintos escenarios, a distintos públicos heterogéneos que hoy construyen los museos. Así que es una perspectiva amplia de trabajo con la colaboración y también en las ponencias de estudiantes, de becarios del CONICED, estudiantes avanzados de distintas carreras, no solamente del profesorado y la licenciatura en Historia, sino que también nos acompañan los departamentos de Educación Inicial, por ejemplo, que también trabajan hasta las cuestiones epistemológicas de la ciencia, sus principios ontológicos. Así que creemos que va a ser una jornada fructífera.